Hola a todos, ¿cómo están? Y llega el día miércoles, día central de la semana y una semana donde podemos decir que regresó el verano porque las temperaturas comenzaron a aumentar nuevamente. Bueno, ¿qué va a pasar en este día miércoles en Argentina? Bueno, algunas provincias van a tener cielo despejado, otras con cielo parcialmente nublado, pero el factor común es que las temperaturas van a seguir aumentando. ¿Pero qué va a pasar en Córdoba, en la provincia de Córdoba? Bueno, vamos a tener sol a pleno en la mayor parte de la provincia, cielo despejado para el sur provincial, mínimas que rondarán los 15, 16 grados, máximas que llegarán a los 30 y 31 en Villa María, Río Cuarto, La Bulalle y alrededores. 31 grados de máxima también para Córdoba capital con cielo despejado, así que evitemos hacer trámites por la tarde porque puede ser que esté bastante pesadito el día miércoles y es un día en donde si tenés ropa para lavar, hacelo porque es el día ideal. Para el oeste provincial, cielo parcialmente nublado y máximas que llegarán a los 29 y 33 grados para tras la sierra y alrededores, así que ahí el calor se va a hacer sentir y un grado menos si nos vamos hacia el este, San Francisco y alrededores, 32 grados de máxima también con cielo despejado. 32 para el noreste de la provincia, Villa María de Río Seco y alrededores, 18 de mínima, 32 de máxima, también con cielo parcialmente nublado. Hay que tener en cuenta que estas temperaturas responden al viento norte que está presente en la provincia de Córdoba y hace que siga aumentando la temperatura tanto para miércoles como para el día jueves. Ya para el viernes se prevé que ingrese un frente frío, tengamos la presencia de viento sur y disminuyan algunos grados las máximas y también podamos tener algo de inestabilidad para el final de la semana. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.